Estamos de regreso para contarles que este viernes a las 19.30 horas en Pensar Chile, ubicado en Angamos 1850, se realizará un concierto de música celta en homenaje a las glorias navales. Sergio Velasco, organizador, invitó a la comunidad a ser parte de esta actividad. La realización de este concierto, este viernes a las 19.30 horas en Pensar Chile, va a ser espectacular, porque viene un conjunto celta que va a interpretar música escocesa y este es un homenaje especial que se le hace particularmente a la Armada Nacional y vamos a tener la posibilidad de reconocer a los hombres y mujeres que trabajan en la orilla, especialmente a los pescadores artesanales y sobre todo a los estibadores, a todos aquellos que tienen una función primordial en relación a nuestro litoral central. Es por ello que invitamos a la gente que esté pasiva o activa en el mundo del trabajo del mar, porque homenajear a nuestra Armada Nacional es parte de ser buen chileno y ser capaz de reconocer que ellos realizan una labor realmente importante.